Para ponerla después, para que ellas la vean. Entonces, chicas, ¿qué vamos a ver hoy? Vamos a ver los pronombres personales. ¿Sí? Un poquito más pequeño. Otro lado. Aquí está. Los pronombres personales en español. Entonces, pues los pronombres personales ya sabemos qué son, porque son igual que en portugués, ¿no? Pronombres complemento directo, complemento indirecto, preposicionales, ¿sí? Y pronombres de sujeto. Entonces, mira, ahí se están uniendo las demás alumnas. Entonces, ¿qué son los pronombres personales? Bueno, aquí tenemos un ejemplo. Vamos a pedirle a Dirceana que nos lea esta frase. Esta frase de ejemplo, ¿la ves bien? Dirce Ana, ¿la ves bien? Sí. Está un poquito embasado, no sé si es mi internet, pero yo creo que da para... Está bien pequeñito y está medio embasado. Ahí mejoró? Melhoró un poco, da para... No, ahora está embasado totalmente. Antes estaba mejor. ¿Tú como lo ves, Carolina? ¿Embasado también? No, yo veo bien. Ah, pues debe ser tu internet, dice Ana. Sí, está... Ahora peoró, está... No da para leer nada, está todo... Ahora peoró. Está pareciendo letras de japonés. Aquelas letrinhas de japonés. Da China. ¿Qué hora? Ahora mejoró. Melhoró un poco. ¿Puedo empezar? Claro. Solo no consigo conversar con ustedes en español, pero no importa que... Yo tengo... Yo tengo novia. Ella es... ¿Cadá? Ella es muy simpática. Yo tengo novia y ella es muy simpática. Y a mí me gusta mucho, me encanta. Y a mí me gusta, me gusta mucho, me encanta. Cantar... Cantarle canciones con la... Está muy pequeño, está muy... Está muy pequeño, yo creo. Está muy pequeño, bueno. Cantar a cuentera. Vamos a pedirle a Carolina que le ayude. Que le ayude un poquito a irse a Ana. Adelante, Carolina. Claro. La próxima frase... Si puede ser desde el principio, si quieres. Desde el principio. Ok. Yo tengo novia. Ella es muy simpática. Y a mí me gusta mucho. Me encanta cantarle canciones con la guitarra. ¿Quién sabes a ti? No te gustan, pero ella no las puede dejar de escuchar. Eres mi sol y me haces feliz. Para mí eres el amor de mi vida. Tú y yo nos amaremos siempre, o sí. Eso, muy bien, Carolina. ¿Dio para seguir la lectura de irse a Ana? Más o menos. ¿O no? ¿Sí? Vale. Sí. Sí. Entonces, aquí tenemos algunos pronombres, ¿no? Aquí tenemos uno. Pronombre ella. Ok. Sí. Pronombre yo. Pronombre personal. Sí. Complemento directo. Complemento directo. A mí me. Me. Cantarle. Ok. También complemento. Ti. Bueno, todas las que están subrayadas, ¿no? Entonces, esa es la idea, ¿no? Aquí tenemos todos los pronombres, casi todos, ¿no? Casi todos. Faltarían los posesivos y alguno más. Entonces, aquí tenemos la tablita de los pronombres. ¿La ves bien, dirse Ana? ¿O la ves borrosa? Embasado. No, no está embasado, no. Esta está bien pequeñita, pero da para ver un poco. Aumentamos un poquito aquí, a ver. Ahí mejoró. Melhoró. Melhoró un poco. Sí. Entonces, pronombres personales. Sí. Pronombres de sujeto. Complemento directo. Complemento indirecto. Y preposicional. Ok. Entonces, yo les animo, chicas, a que escriban esta tablita en el cuaderno. Yo después les voy a mandar esta información, ¿sí? Les voy a mandar este material al grupo, para que ustedes lo tengan en PDF. Pero es bueno a que anotemos, ¿sí? Es bueno que cojamos la caneta, cojamos nuestro cuaderno de español, y hagamos un cuadrito parecido a este. Parecido a este. ¿Para qué? Pues para que nos decoremos. Para que decoremos esos pronombres. ¿Ok? Sí. Si no lo ves bien, dirse Ana. ¿Y Rosane? ¿Se ve bien o no? Sí, ¿no? Carolina lo ve bien. Yo sí. Sí. Vale. Sí. ¿Y Rosane? ¿Lo ve bien? Rosane se ha conectado ahora. Sí. Bueno, espero que sí. Espero que Rosane lo vea bien. Muy bien. Entonces, le voy a dejar unos minutillos para que vayan copiando estos pronombres en el cuaderno. ¿Ok? De todas formas, voy a hacer algo interesante también aquí. Voy a sacar una foto. Voy a tirar un print. Ah, es verdad. Un print también. Yo tengo un print con el computador. Tengo un print y lo voy a mandar al grupo. ¿Ok? Sí. Sí. Tengo un print también. Vale. Una idea. Una idea, sí. ¿Quién pensaba? Aquí está. Aquí está el print. Bueno. Yo lo que voy a hacer es... Ahí está. Lo que voy a hacer es dejar un momentito de compartir, chicas. Porque voy a mandarlo por el WhatsApp. Esperamos un segundito. Factura de pantalla. Aquí está. Ahí está. Le llegó al WhatsApp. Chicas. Llego, ¿no? Vale. Hay barras que no lo ven bien. ¿Ok? Aquí está. Entonces, para los que no lo ven bien, ahí tienen la información. Es muy importante esos pronombres porque son la base para nuestras conversaciones, frases y demás, ¿no? ¿No? No. ¿No? ¿No? Gracias. Gracias. Muy fuerte, está lloviendo muy fuerte aquí también. Parece que Diana nos mandó la lluvia, que nos recibe. Nos han mandado la lluvia y está lloviendo aquí también. Bueno, muy bien, chicas, continuamos, ¿ok? Continuamos. Entonces, aquí tenemos una explicación de los pronombres de cortesía. Usted y ustedes en español ¿Ok? Significan o se utilizan Para referirse de manera Respetuosa De manera muy formal A una o varias personas Entonces, con nombres de cortesía Usted y ustedes Que están aquí Entonces, usted Es lo mismo Usted es lo mismo Que vos Y es lo mismo que tú Y es lo mismo que vos ¿Ok? En algunos países de América Colombia, en algunos países de Centroamérica Y en algunos países de Sudamérica Como Argentina Se usa el vos ¿Ok? ¿Qué significa vos? Pues significa también Lo mismo que tú y lo mismo que usted ¿Listo? Entonces ¿Qué más? ¿Qué más tenemos aquí? Bueno El ustedes El ustedes El ustedes El ustedes es lo mismo Que el vosotros ¿Ok? Vosotros y ustedes Es lo mismo La misma persona ¿Cuál es la diferencia? Que el vosotros Exclusivamente Se usa en España Entonces Para Dirceana Y para Y para Giovanna Que quieren viajar a España De aquí a poco tiempo Pues Siempre van a Van a escuchar el vosotros ¿Ok? El ustedes Más raramente Pero el vosotros Casi siempre ¿Ok? Por no decir 99% En España Ahora Ya en América Usamos ustedes ¿Ok? En España Usan vosotros Y también ustedes Y en América Exclusivamente Usamos el ustedes ¿Ok? Esa es la explicación Más detallada Bueno Aquí está explicando El voceo ¿No? Que es igual Ahora El uso Es otro nombre Pues es igual Que en portugués Primera persona Yo Segunda persona Tú Vos Terceras persona Él Ella Usted Primera persona Del plural Nosotros Nosotras Segunda persona Vosotros Vosotras Y tercera persona Ellos Ellas Ustedes Aquí tenemos unas Unas frases de ejemplo Entonces No sé si Rosana Me está escuchando Rosana ¿Me escuchas? Rosana ¿Me escuchas? No Bueno Parece que Rosana No está Entonces Si dice Ana ve bien Un poquito De bien Un poquito Las frases O Las agrandamos Agrandamos un poco Las frases ¿Ves bien? Activa el micrófono Dice Ana Por favor Pronto, ahora Sí, puede repetir por favor No estaba, no dio para escuchar Que si tú ves bien las frases Ves bien Enchieras bien ¿Es para yo Para yo hablar la frase? Sí, para que vayamos diciendo el pronombre Sí, primera persona Yo y la frase Yo no tengo Ni idea Yo creo que no tengo ni idea ¿No es eso? Igual que en portugués Entonces el pronombre usado aquí es yo Facilito, ¿no? Eso, muy bien Excelente, dirse Ana Muy bien, ahora Caroline Hagamos la segunda persona Del singular ¿Y tú? ¿Qué necesitas? Vos tienes razón Eso Entonces aquí fíjate, Caroline Que el acento lo tenemos en esta E ¿Ok? Entonces sería Vos tenés Ah, vos tenés razón Entonces Entonces En los países donde se usa el voz El voceo ¿Sí? Como Argentina Como ya dijimos Casi todos los verbos regulares ¿Sí? Por ejemplo Tener Comer ¿Sí? Se conjugan así Como está ahí, ¿no? Con el acento en la última E Tenés Y también Comer sería Comés Ya en el tú Esto es con el voz ¿No? Esto es con el voz ¿Ok? Ya te voy a activar aquí El audio que está un poquito Con ruido Entonces eso es el voz Ahora con el tú Ahí El tú Sería Comes Y Tienes ¿Ok? Varia un poquito ¿No? Varia un poquito Con el tú Y con el voz ¿Ok? Pero ahí va Ahí vamos ¿No? Ahí vamos con los Con los verbos regulares En este caso ¿No? Muy bien Muy bien, Dirceana ¿Alcanzas a ver La tercera persona? ¿Estos? Él, ella Activa el micrófono Irceana, porfa Yo te lo silencié Porque había mucho ruido Disculpa No sé ¿Ey? Ella Ella es la Feta ¿Usted necesita Algo más? Eso Sería Ella es la Jefa Ella es La jefa Jefa Eso ¿Usted necesita Algo más? Si te das cuenta Dirceana Esta Esta pregunta Esta pregunta ¿Usted necesita 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 Esta es la misma Pregunta Que la de aquí arriba Con el tú ¿Sí? Más o menos ¿No? Él pregunta ¿Y tú qué necesitas? Tú ¿Qué necesitas? Entonces Este es el mismo pronombre ¿No? Tú Y el usted Ella es la jefa Jefa ¿Qué significa? Jefa ¿Qué es jefa? Carolina ¿Tú sabes? Sí Jefa Gestora Puede ser así Jefa Dona Perfecto 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 Dirceana Excelente Bueno Sigamos con Sigamos con la primera Y segunda persona Caroline Nosotras Nos marchamos Ya Nosotras Nos marchamos Ya Y vosotras Sois de De aquí ¿Qué traduce eso Carolina? Nos 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 No sé Que Marchamos Sería Marchamos Sería Ir Embora Neste Caso Ah Nosotras Estamos Indo Embora Ya Então Ya Eso De aquí A poco Oh Ya Eso ¿Y esta Que traduce? Vocês São Da Daqui Es Muy bien Está más fácil ¿No? Es parecida Como portugués Muy bien Muy bien Excelente Bueno Y la última Entonces Dirceana La última Ellos Ellos No Tienes Las Laves Ustedes Ustedes Esperen Fuera Por favor ¿Qué traduce Eso? Ellos No Tienen Las Laves Laves Yo no sé O que Es Las Laves Que Las Laves Caroline Rosane Que Son Las Laves No Chaves 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 Abri A Porta Ustedes Você Espera Espera Fora Por favor Eso Muy bien Excelente Eso es lo que Traduce Entonces Estos son los pronombres Normales Y corrientes Los que siempre usamos Ok Ahora Hay una cosita Aquí Aquí Estamos poniendo El pronombre Y toda la frase ¿No? Sí Pero en español Tenemos que tener en cuenta Que Por negra Regla general Cuando tenemos una frase Como esta Por ejemplo Yo no tengo ni idea ¿Qué hacemos en español? Quitamos el yo ¿Por qué? ¿Saben por qué? Pues porque el verbo tener Sí En este caso Yo no tengo Verbo tener Ya está conjugado En la primera persona Entonces Si decimos Tengo Ya sabemos que estoy hablando de Yo Entonces ¿Cómo decimos esta frase? Así No tengo No tengo Ni idea ¿Ok? Quitamos el yo ¿Es solo para este verbo? No Todos 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 Todos, Carolina Todos 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 Perfecto Sí Exactamente Aquí Como ya les comenté Aquí los estamos colocando Sí Los 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 pronombres Eso Porque estamos aprendiendo Los pronombres ¿No? Entonces claro Tienes que ver el tú Y el tú aquí Y después el tú aquí Tienes que ver el vos Y el vos aquí Pero normalmente Ese tú Va afuera No lo colocamos Necesitas Eso ¿Qué necesitas? Este vos También fuera Tener razón Claro Que también lo podemos decir ¿No? Y no pasa nada Porque la frase está correcta Pero generalmente Los quitamos ¿Sí? Aquí Fíjense aquí en este Ella es la jefa Si quitamos ella ¿Ok? ¿Cómo queda la frase? Es la jefa Entonces Aquí Tiene que ir Nuestro pronombre ¿Por qué? Pues si yo digo Es la jefa Yo puedo estar hablando de Ella O de usted Porque está la misma conjugación ¿Ok? Ok Ahora si digo Es el jefe Es el jefe ¿Sí? También podría ser Él Él es el jefe O usted Es el jefe Entonces ahí hay que colocarle pronombre ¿Ok? Cuando la conjugación Admite más de una Más de un pronombre Ahí tenemos que colocarla Por ejemplo aquí Nos marchamos ya ¿Será que es obligatorio el pronombre? ¿Ustedes qué opinan? Nos marchamos ya Nosotros Nos marchamos ya Nosotras Nos marchamos ya Creo que sí Pues Femenino Y masculino Eso Hay variación Femenino Y masculino Ahora Claro Depende Tú con quién Estás hablando ¿No? Porque si Si yo digo Yo estoy con alguien ¿No? Estamos los cuatro hablando Los cinco Y yo digo Nos marchamos ya Obviamente nosotros ¿No? Porque yo soy hombre Exactamente ¿No? Entonces Todo varía un poco Con Dependencia De qué Que estemos diciendo ¿No? Entonces Eso Eso hay que tenerlo claro ¿No chicas? Bueno Otro aquí Este también Aquí habría necesidad Del pronombre Sí Ajá Porque este No tienen Este tienen Podría ser Ellos No tienen Podría ser Ellas No tienen O podría ser Ustedes No tienen ¿Ok? Entonces Ahí es obligatorio El pronombre ¿Sí? Esa es la Esa es la explicación Entonces Para que Que lo tengamos En cuenta ¿No? Cuando formemos Nuestras frasecillas Entonces Vamos a Empezar a Practicar Chicas Vamos a Hacer Unas frasecitas Diferentes De estas Estas son Están bien Pero entonces Vamos a hacer Frases diferentes Yo le voy a pedir A Caroline Que nos haga Una frase Con El verbo Usted Por ejemplo Una frase La que se te ocurra Yo la voy a escribir Aquí ¿Usted? ¿Usted practica Español? ¿Puede ser? Puede ser ¿Practica Español? Una pregunta ¿No? Esto Eso Muy bien ¿Usted practica Español? Sí Es una pregunta Válida Muy bien Excelente Excelente Caroline Muy bien Vamos a hacer Un llamado Para Rosane ¿Estás ahí Rosane? Rosane Parece que Rosane No está Tierra Llamando a Rosane Tierra Llamando a Rosane No está Bueno Entonces pasamos Para Dirceana Otra vez Dirceana Hagamos una frase Con yo Pronombre yo Te atreves ¿Te atreves o no Dirceana? Una frase En Español Sí Eso A ti me gusta Y yo tengo ¿Puedo comenzar? Claro Yo tengo Yo tengo 37 años 37 años Muy bien Eso Yo tengo 37 años Excelente También Verbo tener Como la El ejemplo Que dejamos de ver Muy bien Excelente Esa es la idea De estos pronombres La idea Chicas Es aprenderlos De memoria Todos ¿Ok? Todos los pronombres ¿Para qué? Para que cuando lleguemos A la parte de los verbos Regulares Y irregulares Sepamos usarlos ¿No? Si no estemos ¿Cómo es que era Vosé? ¿Cómo es que era? Pues ya no sabemos Que es tú ¿Ok? Entonces esa es la idea Con estos pronombres Bueno Aquí tienen Lo que ya Acabamos de explicar ¿No? Que quitamos El El pronombre ¿Sí? Quitamos el pronombre Porque Pues el verbo O la frase Ya explica Suficientemente bien De qué pronombre Estamos hablando Entonces Yo tengo Una novia Tengo una novia ¿Sí? Obviamente es El yo ¿Ok? Yo soy ¿Sí? Yo soy yo Entonces quedaría Soy yo ¿Ok? ¿Quién fue Una pregunta ¿Quién fue El que Se bebió Mi café ¿Quién se bebió Mi café? Entonces Alguien puede decir Fui yo ¿Ok? Pronto Acabó No tiene otro pronombre Más que colocar ahí Porque ya está ¿Ok? Bueno Muy bien Excelente ¿Qué más? Aquí vienen dando Algunas Algunas excepciones ¿No? Donde sí se tienen que colocar ¿Sí? Algunas Por ejemplo Cuando Dijimos la atención Al oyente A la identidad Del sujeto Entonces Entonces estamos dirigiendo Al que está escuchando La frase La identidad De otra persona Entonces decimos Ella Es la que es Muy simpática ¿Ok? Para responder preguntas Claro Para responder preguntas Tenemos que decir el pronombre Porque si no decimos El pronombre No sabemos No hemos respondido nada ¿No? Por ejemplo ¿Quién canta canciones? Yo ¿Quién canta canciones? Ella ¿Quién canta canciones? Vosotros ¿Ok? Obvio ¿No? Una comparación Después de la partícula Que Por ejemplo Mi novia es Más alta Que Y obviamente Tenemos que decir el pronombre ¿No? Que ¿Quién? Pues que Yo Mi novia es más alta Que Ella Sí Obviamente Al pronombre De algunas Delante de algunas palabras Como mismo también Y tampoco Por ejemplo Yo mismo no puedo Dejar de cantar Mis canciones ¿Ok? Él también Él también Ha llegado Tarde Si decimos También ha llegado Tarde Podemos preguntarnos ¿Quién? También ha llegado Tarde ¿Quién? Él Yo Ellos ¿Sí? Ella No sabemos ¿Quién? Obviamente Ahí hay que poner El pronombre Muy bien Ahora tenemos aquí Algunos pronombres Y estos son los pronombres De complemento directo ¿Sí? ¿Por qué Complemento directo? ¿Cuál es la La El truco de esto? ¿Por qué es complemento directo? Y complemento indirecto Bueno Es porque Completan el significado De un verbo Como aquí menciona Y admiten Un complemento directo Se denominan Verbos transitivos ¿Ok? ¿Por qué transitivo? Porque la acción Está transcurriéndose ¿Sí? El complemento directo Se refiere a un objeto O a una persona Siempre ¿Ok? Aquí tenemos Los complementos ¿Sí? Cada Pronombre Tiene su complemento ¿Ok? Entonces Vamos a empezar a leer Estas frasecitas Que son muy buenas La primera Caroline ¿Me llamas luego? ¿Me llamas luego? ¿Qué traduce eso, Caroline? ¿Me llamas luego? ¿Me llamas luego? No Sería Después ¿Qué pasó con Nato? Ah, es verdad Este luego No es logo Luego no es logo Después Después Me llamas después Me llamas después Luego ¿Sí? Perfecto Eso Si fuera Me llamas luego Me llamas logo ¿Cómo sería en español? Llámame logo Podría ser así Ese es otro falso Ese es otro falso Con Nato Estoy confundiendo Todo No pasa nada No pasa nada ¿Me llamas ahora mismo? Ahora mismo Sería ese logo ¿No? Ese logo en portugués Ok ¿Y cuál fue la otra Que dijimos? Que dijimos que era falso Con Nato Pronto Pronto Entonces ¿Qué es pronto? Pronto es cedo En español Ok Yo hoy me levanté Pronto Acordé Pronto No fue que acordé Listo ¿Sí? Porque pronto Ahora Aquí Porque es que aquí Pronto está en español Cedo en portugués ¿Ok? Ok Y pronto en portugués El listo Ok Estas dos palabras Cedo y pronto Están en portugués Ok Cedo y pronto Están en portugués Pronto y listo ¿Sí? Están en español Entonces Listo Se traduce en portugués Pronto Yo me levanté Listo Yo me levanté Pronto Despierto Sí Activo Ok Muy bien Ir anotando Estas palabritas También En el cuaderno Que son importantes Eso es fácil Con datos ¿No? Quedamos viendo Aquí el transcurso Del curso Pues muy bien Chicas A ver Continuemos Dirce Ana Continuemos Con la siguiente frase Por favor Te echo De menos Eso Te echo De menos Te echo De menos Eso Muy bien Ahora para traduzir No sé Nem imagino Que sea Eso es difícil ¿Sabes por qué? Porque es difícil Dice Ana Porque es una Podemos decir Que es una frase ¿Sí? Porque no traduce Lo que traduce Realmente ¿Ok? Entonces ¿Qué es Echar de menos? ¿Sí? Echar de menos Es sentir Eso Saudade 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 de alguien En este caso Te echo De menos Saudade de alguien ¿Sí? Puede ser De alguna cosa Igual que en portugués ¿Y entonces ¿Por qué digo Que esto es una frase? ¿Por qué? Porque el verbo Echar ¿Sí? Existe también ¿Ok? El verbo Echar ¿Qué traduce? Literalmente El verbo Echar Pues el verbo Echar Podría ser Colocar Podría ser Introducir Sí Podría ser Colocar Introducir Por ¿Sí? Tiene varias Varias traducciones Ese verbo Por ejemplo Yo voy a Echar Echar Esta caja Que tengo aquí Dentro De este copo Dentro del vaso ¿Ok? Eso es echar ¿Ok? Entonces Una cosa es el verbo Y otra cosa es decir Echar de menos No tiene nada que ver Sí Ahora decimos que es una frase ¿No? Entonces Echar de menos Es equivalente a Que ¿Cómo podemos decir Echar de menos ¿Qué echas tú de menos? ¿Qué echas tú de menos? Echar de menos Un momento No pasa nada Yo he hecho De menos ¿Puede ser? ¿Me he hecho De menos De mi abuelo? Es El menos No Porque el menos Tú Tú mi hermano Te echas de menos ¿Ok? Echas de menos A alguien Entonces Yo echo de menos A mi abuelo Ah ok Ok Yo echo de menos Y como ya dijimos Que podemos quitar Este Otro Hombre Y queda así Echo de menos A mi abuelo Licencia Professor Voy aquí un minutinho Desculpa ¿Viu? Hay gente llamando Aquí en la puerta Está insistiendo De ver quién es Voy a ver quién es Bueno No pasa nada Seguimos aquí Con Con Carolina Muy bien Entonces ya sabemos Esa Esa nueva expresión ¿No? Echar de menos Que es muy importante Extrañar Bueno Sigamos por aquí entonces La tercera persona Carolina Lo has visto La vendaré A finales de año Eso ¿Qué traduce eso? Ten 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 visto Creo que se dice Ajá Y Voy a vender Al final De año Do ano Ajá Al final Do ano Eso Exactamente Muy bien Ten Visto Eso Ok Ten Visto Eso Porque este Lo Es la tercera persona Es la tercera persona Que puede ser Una persona O un objeto Si Ten visto eso Puede ser Ten visto Eli Ok ¿Por qué hizo Y él Porque O es una cosa O es un Una persona Masculina Ok Vale Muy bien Y aquí la venderé A finales de año Pues es Voy a vender ¿No? Como se falou Voy a vender Al final de año Muy bien Excelente Tenemos otra aquí Entonces ya pasamos Al plural El plural La primera persona ¿Cómo sería? Nos quieren Mucho Nos quieren mucho Eso Nos quieren mucho Nos Queremos mucho Mucho Aquí sería Ellos Ok Ellos Nos Quieren Mucho Ok Este Nos Es Nosotros Pero es de ellos Ok Ellos nos quieren mucho Ellos nos quieren ¿Quién? A nosotros Por eso es complemento Directo Ok Sería Ellos nos quieren A nosotros En vez de decir A nosotros Decimos Nos Ok Voltei Desculpa ¿Quién era? Llegó visita Aquí en casa Estaba insistiendo Aquí Yo tuve que ver Visita Eso Déjala De Limoeiro Interior Del interior Del interior Y sin avisar ¿No? Bueno Y así pasa Sin avisar Mi tía está Recibiendo Alí Ah bueno Bueno Excelente Estamos viendo aquí Edith Se anda la primera persona ¿Sí? Del plural Sí O sea Nosotros Nosotros Nos Nosotros Nos Ellos Nos ¿Sí? Nosotros Nos Muy bien La segunda persona Es Os Que es Vosotros ¿No? La segunda persona Es el Vosotros Entonces Ese Vosotros ¿Cuál es La frase ¿Cuál es la frase Que hay ahí? Dice Ana Una frase Una frase Con Nosotros Vamos a leer Primero la frase Que hay aquí En la segunda persona Y después Hacemos una frase Nos 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 Quiero Mucha Deixa yo ver Nos Nos Mucha Nos 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 Es Nos Es No En este caso Os Ah Os Os Bailarinos ¿Gustan Mucho De Bailar? Les Gustan Mucho Bailar 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 No caso No Bota No Eles Gostan Mucho De No Bota De ¿No? Porque Yo confundo A veces Aquí No va De No 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 va De En Español No va De Bailar Sí Les Gusta Mucho Bailar Es Que Yo Confundo Ainda Las Frases Entonces Otra frase Podría ser Esa frase Está un Poco Así ¿No? No No sé si Caroline la Entendió Está un Poco Regular Esa Frase ¿No? Vamos A hacer Otra Vamos A hacer Otra Os Van A Nos Van A dar La Comida Os Van A dar La Comida ¿A quiénes? A vosotros Sería Sería así ¿No? Sería así A vosotros Os van A dar La comida ¿Ok? Entonces En vez de decir A vosotros Decimos Complemento Directo Os Van a Dar La comida ¿Ok? Muy bien Muy bien Chicas La siguiente Entonces Tercera Persona Caroline Los he invitado A todos Las renovarán Este Verano Las renovarán Este verano Las renovarán Este verano ¿Cómo se traduciría? Caroline Convidamos A todos ¿Cómo se renovarán Este verano? ¿Renovarán Renovarán No Renovarán Este verano Ajá Renovarán No sé No dice ¿Qué, no? Puede ser La renovarán El contrato La renovarán La asignatura ¿No? Tantas cosas Que pueden ser ¿No? Entonces Para entender Este los Y este las Aquí estamos Hablando De la tercera Persona Del plural O sea Ellos ¿Ok? Ellos Ellas Convidaron A todos Serían Ustedes Entonces A Ellos Los He Invitado A todos Ok Entonces En vez de decir A ellos Simplemente Dejamos El los Ok Ese es el Complemento Directo Sí Y enlace Y enlace Igual ¿No? Sí Vamos a activar Un poquito Aquí El micrófono Y enlace Es igual ¿No? Las renovarán Las traerán ¿Sí? Las dirán También existe ¿No? En español Muy bien Chicas Excelente Entonces Aquí tenemos Las palabritas El complemento Directo Ahora Aquí Está explicando ¿No? Una peculiaridad Que se emplea El le Y el lo ¿Ok? Generalmente Es el lo Como ya vimos Aquí ¿Sí? Lo y la Lo y la Pero En algunas regiones De España Se usa el le Para referirse ¿A quién? A él Entonces A Javi No le He invitado A la fiesta ¿Sí? Lo más correcto Sería No lo he invitado ¿Sí? Como está aquí En el cuadro ¿Sí? No lo He invitado ¿Sí? Pero en algunas regiones De España En vez de lo Ponémosle Y en vez de lo Ponémosla Entonces A Javi No la En este caso Javi No Porque en nombre De hombre ¿No? Por ejemplo A Patricia No La He invitado ¿Ok? Y en caso De una persona Masculina No Lee No No lo ¿Ok? Una explicación Ustedes lo leen Con más calma Para darse cuenta De eso Bien chicas ¿Alguna pregunta Hasta ahora De este complemento Directo? Es un tema Un poco así Pesado Pero es importante ¿No? ¿Sí? Bueno Continuamos entonces Después vamos a ver En ejercicios Así que ahí vamos A ver si entendimos Bien Y pasamos A la siguiente Al siguiente tema Bueno Entonces Complemento directo Siempre acompaña Los verbos transitivos Que necesitan El complemento directo Para completar Su significado Por ejemplo Me como Una manzana Me como Una manzana Entonces decimos Me la como ¿Ok? Una manzana Pasa a ser La ¿Ok? Me la como Por ejemplo Otro algo transitivo Me Bebo Un Jugo De limón ¿Cómo sería Este? Esta frase Con el Verbo transitivo Y con el complemento Directo En acción ¿Cómo sería? Me bebo Un jugo De limón Igual que me como Una manzana ¿Cómo sería? Me Aquí sería El complemento Directo ¿Sí? Tenemos que convertir Un jugo de limón En Complemento Directo ¿Ok? ¿Lo? Eso ¿Me lo? Me lo bebo Me lo bebo Así hablamos En español Ok Con muchos Complementos Ok ¿Listo? Bueno Ya copiamos Bueno Aquí Vienen más Ejemplos Complemento Directo Se refiere A objetos Y se construye Siempre Siempre Posición Entonces Ejemplo Estoy esperando A mis Padres Estoy esperando A mis Padres Los estoy Esperando Claro Para tú Decir Para tú Decir Los estoy Esperando Ya tenemos Ya tenemos Que haber Hablado Del sujeto ¿No? Los estoy Esperando ¿A quién? A los extraterrestres Al Papa A Bolsonaro No sabemos ¿No? Tenemos Que haber Hablado Eso Tenemos Que haber Hablado Antes De mis Padres Entonces Para que Esta frase Quede Correcta Se diría Así Mira Mis Padres Llegan Hoy Los estoy Esperando Ok Ahí sí Tiene sentido Total ¿Sí? Bueno Otra No encuentro A mi Gato No lo Encuentro Ok Ese A mi Gato Se transformó En Lo Y este A mis Padres Se transformó En Los Ok A ver Hagamos una frase A ver si podemos Transformar Ese Verbo Ese 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 sujeto En Transitivo ¿No? En forma Transitivo Vecinos Vecinos Son Son Muy Amables A ver si podemos Transformar Esta frase Mis vecinos Son muy Amables ¿Sí? Aquí Mezcle Bueno Vamos a poner Los vecinos Los vecinos Son muy Amables ¿Sí? Podemos Transformarla En complemento Directo O no O está Difícil Son muy Amables No sé Sí Sería así Son muy Amables Eso Listo Son muy Amables Otra Otra Vamos a hacer otra Para que nos quede Su Ropa Preferida Ellas Encuentran Su ropa Preferida Entonces Ahí Tenemos Que Saber Cuál es el Pronombre Que queremos Convertir ¿Sí? Ellas Encuentran Su ropa Preferida Mira Que el Pronombre Aquí El que Tenemos Que Convertir En Complemento Directo Es Su ropa Ok Entonces Sería Ellas Las Eso Las Encuentran Sería La ¿No? ¿Por qué? Porque en español No es Ropas Es ropa Yo compré Yo compré Ropa Como si hubiera sido Una pieza Pero no es una pieza ¿No? Son varias Por ejemplo Yo compré Dos pantalones Cinco camisas ¿Qué compraste? Compré ropa Yo sé que en portugués Es ropas Ropas Con S En español No Yo compré ropa Entonces sería la ¿Sí? Porque ropa Sería singular Ellas la encuentran ¿Qué encuentran? Su ropa Muy bien Excelente Una pregunta Dice Ana Caroline O Rosane ¿No? No Tranquilo ¿Todo bien? No Vale Sí Entonces A ver Vamos a terminar Aquí con el complemento Directo Con unos minutillos Más Entonces Algunos verbos De uso Muy frecuente En español Tienen por complemento Directo Una persona Como ya vimos Echar de menos Esperar Invitar Llamar Querer ¿Sí? Entonces Echo mucho de menos ¿Qué cosa? A Marta ¿Sí? La echo mucho de menos ¿Ok? Invitamos a Pablo También Lo invitamos También ¿Ok? Por ejemplo Una pregunta Llamamos A Rosane A la fiesta Llamamos A Rosane A la fiesta ¿Cómo lo transformaríamos En complemento Directo? Dice Ana Fíjate Es parecida Vamos Llamamos Vamos A Rosane A la fiesta Llamamos Deixa eu ver Aqui Llamamos A Rosane A la fiesta ¿No? Deixa eu ver Llamamos A Lane A la fiesta Eso Llamamos A Rosane Complemento Iría aquí Dice Ana Yo No Sería A ella No Eso Sería Ella El pronombre Sería Ella ¿Cuál sería El complemento Directo? Ella ¿Te acuerdas Del cuadrito? Mira No conseguí entender Muito Ese Mira el cuadrito Mira el cuadrito Mira el cuadrito Él Ella Usted Si es masculino Lo Y si es femenino La Eso Hay que tener en cuenta eso Si es masculino Lo Y si es femenino La Entonces vamos a volver A nuestro ejercicio Ah Se me borró Se me borró Espérate Lo vuelvo a escribir Se me borró Aquí está Entonces sería ¿Cómo? El la Eso La que más La 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 llamamos A Rosana A la fiesta Aquí estás Está Estamos Quitando Rosane Y colocando La Ok Aquí Rosane Es ella Ok La llamamos A Rosane Es ella Eso Entonces no podemos decir Ella Ella Entonces ya la quitamos La quitamos ¿Por qué? Por la Ok Complemento directo Entonces La llamamos ¿Cómo seguiría La frase? ¿Qué falta de la frase? ¿A dónde? A la mano La Rosane A la fiesta No Rosane No No podemos Volver a decir Rosane Dice Ana Porque aquí Ya estamos Diciendo La Ok La Esa Rosane Sí Esa Rosane Es la Aquí en esa frase De abajo Entonces ¿Cómo termina La frase? Sí La llamamos ¿Qué más? ¿A dónde? La Llamamos A la fiesta Eso Muy bien La llamamos A la fiesta ¿A quién? A Rosane ¿A quién? A ella Ok A Rosane Ok Sí En español es así No hay que Digamos Brigar mucho Con ¿Por qué? ¿No? A veces A veces A veces uno Se pone A pensar Si eso Es porque Es así ¿Verdad? Si eso Tiene algo que ver Con mi idioma A veces no tiene Nada que ver En este caso No tiene Nada que ver Con portugués ¿Sí? Porque Español es así En español Quitamos El El pronombre Quitamos La persona ¿Sí? En este caso El pronombre Y ponemos La Lo Le Les Ok Bueno Hagamos otra Hagamos otra Que esta parece ser Un poco Más complicada Hagamos otra frase Queremos Mucho A Vamos a poner aquí A Caroline Queremos mucho A Caroline Entonces Esta frase Complemento directo A Caroline En este caso Lo vamos La vamos a convertir En complemento directo ¿Cuál sería El complemento directo? Estoy en duda Pero creo que es Les No Les es plural Las Ah, sí Las es plural También La La queremos Eso Eso ¿Y por qué la? ¿Y por qué la queremos mucho? Porque A Caroline Es ella Ok Este Caroline Podemos Decir que es Ella Ok Pronombre ella Caroline Ok Entonces A Caroline Como es el pronombre ella Complemento directo La La queremos mucho Perfecto Ahora quedó claro Ahora quedó claro ¿Verdad? Muy bien Excelente Ella Eso Si lo logras entender Dice Ana ¿Por qué hacemos eso Del complemento directo En español? Para no mencionar Ahora conseguí entender Yo conseguí entender Melhor No caso no El pronombre de la persona Es ella ¿No? Eso Ahí Yo decir masculino femenino Pues la Entonces ¿Qué colocamos? La queremos mucho Sí ¿A quién? A ella ¿A quién? A Caroline En este caso es El sujeto A quien nosotros dirigimos ¿Y por qué es complemento? A ver chicas Para que entendamos bien a fondo Este tema Que es un poquito difícil ¿Por qué tenemos que decir Que es complemento? Porque es A la que se dirige Nuestra acción ¿Sí? Aquí el sujeto ¿Sí? Aquí el sujeto ¿Quién es? No es Caroline Caroline Es a la que se dirige Nuestra acción O sea En este caso El verbo querer ¿Sí? Nosotros queremos mucho Nosotros queremos mucho ¿A quién? A otra persona Complemento Directo ¿Ok? Esa es la idea De este De este complemento Directo Bueno aprovechamos Para saludar A Elena Que se acaba de Incorporar ¿Nos escuchas Elena? Hola Hola Elena ¿Qué tal? Buenas tardes ¿Cómo va todo? Buenas tardes Muy buenas Muy bien Estamos Elena Dando Como empezamos Un poquito Antes ¿No? A las A las tres Entonces estamos viendo aquí Los pronombres Personales Si tú quieres Elena Estamos grabando La clase Y si tú quieres La puedes ver Grabada Y pues cuando Terminemos ¿No? ¿Ok? Exacto Te mandamos el enlace Para que tú veas Desde el principio ¿Sí? Bueno Aquí tenemos El último ejemplo Complemento Directo ¿Sí? Complemento Directo De una oración En voz Activa Se convierte En sujeto De la misma En voz Pasiva ¿No? Como así Me como La manzana Aquí está Activa ¿No? Y después En pasiva La manzana Es comida Por mí Pasiva ¿Ok? Me la como ¿Sí? O Me la comí ¿Ok? Me la como Como ya vimos Antes O Me la como ¿Ok? Entonces Esa es la explicación De los complementos Complemento En este caso Directo ¿Sí? Si quieren Podemos hacer Una pausa De unos minutos Descansamos Un poquito Descansamos La mente ¿Verdad? Tantas cosas Queda uno así Con la cabeza Con la cabeza grande Y seguimos Con el complemento Indirecto ¿Ok? Nos vemos Ok Hasta ahora Entonces Ok Vale Hasta ahora Ok ¿Sí? ¿Sí? É un irmão Som nativo Que está Ensinando A luz ¿Sí? ¿Sí? É nativo Na língua espanhola Ah, Ensina A luz Ah, ¿entendí? ¿Aprendes alguna cosa? Algunas cosas, ¿verdad? Los pronomes... Es una cosa de portugués, pero en la lengua diferente. Es el mismo pronome, el mismo significado, la misma cosa. Solo la pronuncia diferente. El puja mucho... Un i, un i... Esas cosas, ¿verdad? Es interesante. Gracias. 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 Entonces. Entonces. Complemento indirecto. Uh-huh. Más cositas para ver. La clase está bastante... con bastante contenido, ¿sí? Entonces, hay que prestarle bien atención. Entonces, complemento directo. Complemento directo. Designa el destinatario de la acción descrita por el verbo, que es siempre un ser animado. No puede ser una cosa. Ok. Entonces, aquí tenemos los complementos. Con el lápiz. Primera persona. Complemento es me. Me han dado la beca. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos el enlace. El verbo con el sujeto. Segunda persona, te. Te voy a contar algo. ¿Sí? Te. Te. Y el verbo. Tercera. Le. Se. Dile que no. Y se. Se lo tienes que repetir. Ok. Tercera persona. Él, ella, usted. ¿Sí? Tercera persona. Él, ella, usted. Le. Y se. Primera persona del plural. Nos. Nos. Nosotros. Nos dieron botellas de agua. ¿A quién? A nosotros. Vosotros. Os. Os. Os recomiendo visitar. Asturias. A vosotros. Os recomiendo visitar. Asturias. Y. Tercera persona. Ellos, ellas, ustedes. Les. Les. He traído un regalo. ¿A quiénes? A ustedes. A ellos. A ellas. Y se. Se lo he dado. Se lo he dado. A usted. O. A ustedes. Ok. Repetimos. Y se. ¿Con cuál pronombre? Pronombre ustedes. Ok. Aquí es pronombre. Ustedes. Los dos. Es igual. Entonces. Chicas. Aquí tenemos. La explicación. ¿Sí? Cuando la. Acción. Incluye un pronombre. Un pronombre de complemento directo. Lola. Les. Las. Y un pronombre de complemento indirecto. Leoles. El pronombre de complemento indirecto. Se transforma en C. Para evitar. Cacofonías. ¿Sí? Ok. Entonces. Seguimos. Aquí. Ejemplo. Ya. Se la he dado. No. Ya. Le. La. He dado. Ok. Debería ser. Le. Se transforma en C. Ok. Para evitar. Le. La. La. Cacofonía. Dos palabras que parecen. Casi las mismas. No. No se usa en español. Pero. Ya. Les. He. Dado. Si. Aquí no hay cacofonía. Les. Y. Ok. No es. Les. Y. Las. Ok. Muy bien. ¿Qué posición lleva el complemento directo? Bueno. Lleva en un lugar determinado. ¿Cuál? Pues delante del verbo. En todos los tiempos verbales. Ejemplo. Susana. Susana. Me conoce. Desde hace años. Sí. Susana. Conoce. Susana. Conoce. ¿A quién? A mí. Me conoce a mí. O sea. Complemento. Indirecto. Me. Como ya vimos aquí. En el cuadrito. O sea. Complemento directo. Me. Ok. Bueno. Otra. Me encanta cantar canciones. Complemento indirecto. Me. Ok. La guitarra. Me. La regaló mi madre. Complemento directo. Sí. E indirecto. Ok. Me. Indirecto. Y mi. Directo. Ok. Bueno. Entonces vamos a ver aquí. Qué más cositas tenemos. Entonces dice que si una oración contiene un pronombre. Complemento directo. Y un complemento indirecto. El indirecto precede siempre al directo. Ahí. Ejemplo. ¿Quién te ha entregado la guitarra? ¿Quién te ha regalado la guitarra? Perdón. Me la regaló. Mi madre. O sea que el indirecto siempre va primero. Me. Me es a mí. Ok. Y la. ¿A qué se refiere este la? ¿Quién te ha regalado la guitarra? Me la regaló mi madre. ¿A qué se refiere este la, chicas? ¿A qué parte de la oración? ¿Tiene el micrófono, dice Ana? Por favor. Mi madre no, ¿no? Mi madre no. No. Porque mi madre está aquí. No podemos repetir. Sí. Esa es una. Esa es una, una dica interesante. Me la regaló. Entonces, ¿qué falta aquí? Guitarra. Eso. Guitarra. ¿Es lo que falta? Sí. Guitarra. Ok. Entonces, este la es guitarra. Sí. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Excelente. Entonces, tenemos más. ¿Cuáles? Aquí. Oraciones que contienen un gerundio o un infinitivo. El pronombre puede preceder a todo el grupo verbal o ir seguido del gerundio infinitivo. Cuando los pronombres se posicionan al verbo, se denominan pronombres enclíticos. Bueno, aquí está un poquito más complicado. Entonces, tenemos aquí. Ejemplo. Quiero cantar otra canción. La quiero cantar. Quiero cantarla. Ok. Y este cantarla. Sí. Es el verbo. Quiero cantar otra canción. Eso. Quiero cantarla. Quiero cantarla. Quiero cantarla. Más el complemento indirecto. Así vemos lo interesante, ¿no? Español es siempre de esa manera. ¿Sí? Voy a beber. Ok. Voy a bebermela. Beberla. Voy a beberla. Voy a tomarla. Voy a subirla. Ok. Subirlo. se convierte en una palabra el verbo y el complemento entonces, aquí estaba diciendo que en algunos casos hay que añadir una tilde a la forma verbal ok, para mantener la acentuación original, estoy cantando canciones, ejemplo las estoy cantando estoy cantándolas ok estoy cantándolas oraciones con imperativo el pronombre personal va después del verbo imperativo afirmativo y antes del imperativo negativo, entonces, canta las canciones otra vez cántalas otra vez, imperativo afirmativo no cante las canciones más no las cantes más ok, entonces cambia cuando es afirmativo va al final y se une al verbo y cuando es imperativo negativo va antes y no se puede venir al verbo porque es imposible ok bueno la oración si la oración contiene pronombres complemento directo lo, las lo, las los, las y los de complemento indirecto le y les el pronombre complemento indirecto le y les se convierte en se ¿sí? como ya vimos en el ejemplo anterior canto canciones a mi novia se las canto ¿ok? entonces este complemento debería ser le ¿sí? le canto ¿a quién? le canto a ella ¿sí? entonces se convierte en se para evitar ese le las canto ¿sí? que no tiene ningún sentido muy bien chicas entonces ahora vamos a lo bueno a hacer los ejercicios a ver ¿cómo nos quedó? ¿cómo nos quedó? si entendimos si no entendimos no son muy difíciles ¿sí? ya les digo que los ejercicios no son muy difíciles aquí los tenemos los ejercicios entonces elige el pronombre personal adecuado para cada oración entonces la primera Caroline ayer fui a ¿cuál sería el pronombre Caroline? ayer fui ayer yo yo fui a comprar exactamente ayer yo fui a comprar muy bien perfecto yo la segunda dice Ana mi hermana mi hermana tiene tres años más que ¿que quién? yo eso que yo claro que sí porque aquí está mi mi es yo ok parecido con portugués muy bien el número tres Rosane número tres es una chica estupenda una chica ¿cuál será el pronombre? Rosane ¿estás ahí Rosane? Rosane manifiestate Rosane si estás ahí manifiestate ¿no? Rosane no se manifiesta se quiere manifestar ¿y Elena está? ¿Elena? ¿hoy? ah Elena hazme la número tres Elena es una chica estupenda ¿quién? ¿él ¿ella o ellos? ¡Ela! ¡Claro! ¡Ella! ¡Muy bien! ¡Ella es una chica estupenda! ¡Muy bien! ¡Excelente! Bueno volvemos al principio Caroline ¿este regalo es para? ¿para mí? ¿o para yo? no para mí este regalo es para mí eso es muy bien perfecto si sería ¿ese regalo es para tú? no no da tú porque tú es el pronombre pronombre y estamos aquí hablando de los complementos ¿no? en este caso es un complemento entonces es para mí ¿este regalo es para mí? una pregunta bueno chicas ¿ustedes están entendiendo alguna están comprendiendo todas las palabras o hay alguna que no comprendan? por ejemplo es estupendo ¿qué será? ¿qué será estupendo chicas? estupendo ¿nadie sabe que es estupendo? ¿no? bueno ¿qué es estupendo? pues en este caso estupendo puede ser muy legal una persona estupenda o una chica estupenda es muy amable ¿puedes decir así amable? ¿es decir así amable o no? me estoy confundiendo sí sí ¿no? vale estupendo mucho legal mucho amable en este caso ¿no? muy chica ¿ok? todo eso todo eso puede ser estupendo también puede ser el día estupendo ¿ok? el día está estupendo ¿el día guay guay excelente guay excelente guay excelente guay excelente guay chévere también puede ser cool ok ok varias varias palabritas en español depende del país usan unas usan otras ok entonces estupendo equivaldría a esto en español también que aquí está la traducción en portugués muy chique muy chique muy chique tal vez no no mucho ¿no? pero podría caber muy chique ¿ok? otra otra frase es una idea estupenda o sea es una idea top legal mucho boa demais ok ok demais legal mucho boa ¿sí? se traduce estupendo en caso de una idea ¿no? ¿sí? y así por diante por ejemplo una una aplicación de esa palabra estupenda ¿sí? tenemos que intentar salir por ejemplo cuando preguntan oye ¿tú cómo estás? hola ¿qué tal? por ejemplo ahora ¿qué tal? dice Ana ¿cómo estás? dice Ana puede responder perfectamente estoy 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 estupenda ¿ok? en vez de decir estoy bien estoy bien no estoy bien no bien es regular ¿ok? entonces estás o regular o muy bien o muy mal entonces tú puedes decir estoy estupenda ¿sí? traduciría también última ¿ok? eso traduciría estupenda ¿ok? entonces podemos utilizar esta palabrita estupendo estupenda en muchas en muchas formas muchas facetas de nuestra vida diaria muy bien chicas ¿podemos borrar esto? ¿apagar? ¿podemos apagar? ¿sí? ¿sí? vale apaguemos pues entonces porque la idea como ya les comenté al principio Elena es que tengamos un cuaderno de español para que vayamos copiando todas estas cositas que vamos diciendo aquí en el curso y que van a ser muchas a lo largo del curso entonces para que las copiemos y las podamos tal vez repasar en otro momento ¿ok? para eso es que para eso quedamos tiempo para copiar aquí la tela la pantalla el computador muy bien chicas vamos a borrar entonces y seguir con el ejercicio a ver si tenemos que terminarlo quedan pocos minutos bueno el número 5 el número 5 parece que le tocaba dirse Ana ¿sí? 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 ¿cadé? a nosotros nos gusta los dos porcos y esta está a ellos a ellos nos gusta los a ellos nos gusta los deportes a ellos está errada a ellos no veamos la tabla está errada fíjate la tabla entonces los pronombres son los pronombres son a ver aquí yo no mejor mejor escribamos con la letra normal esa letra está horrible tú ok él ella usted ok nosotros 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 vosotros y ellos ellas ustedes ok esta es la tablita que ya teníamos ¿se acuerda que la teníamos grande? pues esta más pequeñita ¿no? esta tablita está un poco más pequeñita entonces entonces volviendo al ejercicio ¿sí? teniendo en cuenta esta tabla en el ejercicio entramos aquí la número 5 entonces tenemos aquí nos ¿cuál será entonces? si es nos nos vosotros repite vosotros vosotros ¿sí? ¿será? sí mira nos nos aquí está nos ¿no? nos nosotros vosotros nos fíjate 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 como lo suceso rayando entonces tenemos nos ¿qué pronombre es? nos nosotros 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 ahí sí ahí sí entonces borremos estas líneas que no me gustan eso muy bien dice Ana entonces aquí es nosotros 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 nos si fueran vosotros si en vez de en vez de nosotros fuera vosotros ¿qué complemento iría aquí? dice Ana volvemos a la tabla si fueran vosotros ¿qué complemento iría? nos ¿qué otros? vos otros eso si fueran vosotros iría aquí complemento directo ¿qué? pero borro esto aquí ¿qué? ¿vos? eso muy bien muy bien muy bien dice Ana ahí veo que ya lo entendiste ahí veo que ya lo entendiste muy bien dice Ana felicidades felicidades yo sé que es un tema es un tema difícil no es fácil porque es un tema difícil yo sé que ustedes no usan los complementos directos ni los indirectos simplemente usan el pronombre y se acabó ¿no? y pronto por eso es difícil ¿no? para el luso falante este tema de los complementos pero no es imposible es imposible llegamos a entenderlo vamos a sacarlo muy bien chicas excelente bueno Elena haznos el número seis por favor primero sí por favor primero leemos las dos frases y después miramos a ver cuál es ¿ok? adelante leamos la frase primero ¿la ves bien? sí estoy viendo ¿sí? ¿cuál será el que va a ir? ¿cuál será el que va a ir? ¿cuál será el que va a ir? ¿cómo sería la frase? leamos la frase entera Elena leamos la frase la frase entera y es usted el señor Gómez eso ¿es usted el señor Gómez? es una pregunta ¿no? ¿es usted el señor Gómez? ¿y la respuesta? fíjate la respuesta sí soy yo eso yo sí soy yo eso sí soy yo entonces aquí se usa el yo ¿sí? porque es la respuesta ¿ok? la respuesta directa a una pregunta ¿no? entonces se usa el pronombre normal y corriente ¿sí? ¿es usted señor Gómez? sí soy yo muy bien Elena excelente bueno vamos a pedirle a Rosane que nos haga el 7 Rosane ¿estás allí? Rosane Rosane Tierra llamando a Rosane 1, 2, 3 ¡activa el micrófono Rosane! no te escuchamos aquí eso yo 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 hablaba hablaba nadie me escuchaba no me doy por cuenta no no te escuchábamos llevamos toda la clase preguntándote y no te escuchábamos bueno la número 7 Rosane me acuerdo mucho de repitamos la frase primero me acuerdo mucho de 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 ti ¿por qué de ti? pues porque es complemento indirecto a ver aquí vamos a ahorrar también esto vamos a ahorrar todo que me está estorbando ¿no? entonces aquí son es un pronombre preposicional me acuerdo mucho de de ti ¿ok? entonces cuando van detrás de una preposición ¿ok? va el pronombre preposicional como ya lo hemos visto ¿no? entonces me acuerdo mucho de de ti muy bien excelente Rosane excelente bueno ahora volvemos al principio Caroline elige el pronombre personal correcto las cerezas las cerezas me gustan mucho muy bien ¿cuál es el pronombre aquí? ¿pronombre personal? de me me yo eso claro que sí Rosane Caroline perdón yo pronombre yo me mi es yo muy bien excelente la número dos dirse Ana le damos primero y después hacemos la respuesta sí eh has traído la revista que te de has traído la revista que te dejé 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 sí dejé sí no sé qué es dejé eso entonces vamos a traducir primero que es dejé el verbo dejar sí puede ser abandonar algo también puede ser emprestar algo ok en este contexto es emprestar por ejemplo yo yo dejé este copo para dirse Ana yo se lo dejé yo se lo empreste en portugués ok ok y traído que es dice Ana te acuerdas has traído la revista que dejé que te dejé también no me recuerdo que es traído quién sabe que es traído chicas de qué verbo traído emprestar emprestar eso y traído es trasero trazer trazer es con c trazer perfecto trazer es traer sí y traído es trazer tracido no en pasado tracido traído en español entonces cómo traduce esta frase dice Ana trazer la revista que de vez chove 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 no caso este está dando um branco na minha cabeza ahora no te preocupes no te preocupes porque está difícil tú trazer trazer la revista las que te emprendí trazer la revista que te emprendí trazer ¿Vocé trouxe la revista que te empresté? ¿Trouxe? ¿Así? ¿Trouxe? ¿Vocé trouxe la revista que te empresté? Eso, así te aduce la pregunta. Y la respuesta, tenemos que tener, entonces... Una pregunta, ¿no? Eso, tenemos que tener atención. ¿Cuál es el pronombre que estamos trabajando? Y la respuesta es sí. Sí. Lo he traído. Entonces, aquí hay una ayuda. Una ayuda. Espera ahí, una ayuda. Este, el complemento este. ¿Ok? Este es el complemento que estamos buscando. ¿Sí? Este complemento indica... Tras... No, indica aquí. Indica la revista. Revista. Sí. Entonces, la revista. ¿Es masculino o femenino? Femenino. ¿Masculino o femenino? Femenina. ¿Y es plural o singular? Sí. ¿Singular? ¿Singular? Entonces, ¿cuál de los dos es? La revista. La revista. La revista. Muy bien. Entonces, leamos... Leamos la frase completa. ¿En portugués o en español? En español. Por favor. Has traído la revista que te dejé, ¿no? Sí, la he traído. Muy bien. Eso es. ¿Ves cómo es fácil? Tenemos que identificar los diferentes elementos de la frase o la pregunta. Y después sacamos la conclusión más lógica. Muy bien, dice Ana. Excelente. Bueno, hagamos la número tres. Elena, por favor. ¿Dónde has dejado los zapatos? Y dejado en un dormitorio. ¿Qué dejado? Dejado. Dejado. ¿Qué es dejado? Buena pregunta. Verbo dejar. ¿Sí? Aquí vimos... Aquí vimos en la anterior pregunta que el verbo dejar era emprestar. ¿Sí, no? Pues aquí tiene otro significado. Dejar. Dejar. Ah, dejar. ¿Ok? El otro significado del verbo. Entonces, tenemos que identificar aquí el complemento. Complemento es este, ¿no? El que vamos a colocar. Entonces, tenemos que identificar el complemento. ¿Cuál es? ¿Qué es lo que queremos reemplazar de esta pregunta? Para poner aquí el complemento. Entonces, lo que queremos reemplazar de la pregunta es... Espérate, que lo he desarrollado mal. Es este. Los zapatos. ¿Ok? Ok. La respuesta sería... El complemento he dejado en el dormitorio. Entonces, ¿cuál de los tres será? Los zapatos. ¿Está en singular o en plural? Es plural. Es plural. Plural. Entonces, ¿cuál es? Eso. Los zapatos. Los zapatos. Los he dejado en el dormitorio. ¿Veis? 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 No es... Ah, entonces... Claro. Mira, en los zapatos, plural. Entonces, tiene que ir en plural. Porque este complemento se está refiriendo a este... Esta parte de la oración. Que los zapatos... ¿Ok? No es muy difícil. Si le ponemos una lógica, no es muy difícil. Ahora, es difícil ponerlo en práctica, ¿no? Porque, pues, no usamos para nada esta... Esta parte, ¿no? Esta parte del idioma. En el idioma falado. En la lengua falada, no... No usan. Pero en la lengua escrita, sí. Escrito, o culto, ustedes usan. Yo sé. Sí, porque Priscila, que es profesora de portugués... Ella está constantemente con esta regla, ¿no? De portugués, de culto, ¿no? Bueno, hagamos la siguiente. Muy bien, Elena. Hagamos la siguiente, Rosane. La número cuatro. ¿Has vuelto a ver a tu amiga de la escuela? Sí. La. Muy bien, ¿por qué la? La, porque está referiendo a tu amiga. Eso. A tu amiga. Ahí está. No lo voy a poder explicar mejor, Rosane. Entonces. Muy bien, Rosane. Leamos la frase completa. ¿Has vuelto a ver a tu amiga, tu amiga de la escuela? Sí. La vi hace una semana en la calle. En la calle. Eso. ¿Qué traduce toda esa frase? ¿Qué traduce? ¿Voltó a ver a tu amiga de la escuela? Sí. Vi hace una semana en la calle. No sé qué es. No lo sé. Es calle, chicos. ¿Qué es calle? En la calle. En la calle. Muy bien. Muy bien. Excelente. Excelente trabajo, chicas. Excelente trabajo, Rosane. Bueno, Caroline. La número cinco. ¿A quién has dado el ramo de flores? Es dado a mi madre. Entonces, ¿a quién? Creo que es Le. Muy bien. Muy bien. ¿Y la segunda? ¿Te acuerdas de esa regla? ¿Te acuerdas de cacofonía? Lo le he dado a mi madre. ¿No te acuerdas de la cacofonía? Mira, está aquí. ¿Dónde está la cacofonía? Ah, se me perdió. Aquí, mírala. Aquí está la cacofonía. ¿Ok? Sí, entonces. Entonces, ¿cuál sería la primera, no? Se lo he dado. Se lo he dado a mi madre. Muy bien. Excelente, excelente. Caroline también. Muy bien. Y la última, dirce Ana. La número seis. ¿Dieron un premio? Dieron un premio. Mira las opciones. Nos, lo y sé. Nos dieron premio. Puede ser nois o lo, ¿no? Nos dieron premio. Puede ser una sola. Porque lo. Lo, no, no tiene sentido. Lo dieron premio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque digo que. Es nois. Eso. ¿Por qué digo que lo y sé no tiene sentido? ¿Saben por qué? Muy fácil. Sí, sí. Porque este verbo está conjugado. Sí. ¿En cuál? Sí. En nosotros. ¿Ok? Este verbo está conjugado en nosotros. Nosotros. Ok. Entonces, si es nosotros, es nos. ¿Ok? Nos dieron un premio. Pues muy bien, chicas. ¿Qué les pareció el tema de hoy? Muy complicado. Muy difícil. Horrible. Es un poquito, pero. Pesadelo. Tenemos que entrenar. Claro que sí. Tenemos que practicar. Entonces. ¿Dá para entender, no, Elena? Claro que sí. Dá para entender. Qué bueno. Maestro, ¿compartirá este material con nosotros? Claro. Claro que sí. Sí. Les voy a mandar, les voy a mandar dos. Les voy a mandar este que a mí me gusta mucho. Sí. Este que yo les pasé hoy. Y les voy a mandar una apostila más extensa donde está todo el tema. Todo el temario que vamos a ver de básico a intermediario. ¿Ok? Ok. Y también les voy a dejar, también les voy a dejar unos ejercicios para que practiquen. ¿Ok? Sí. Ok. Perfecto. Muy bien, chicas. Un gusto que los he visto hoy. Mucho placer. Mucho placer, Elena. Gracias. ¿Te conoces? Prazer, Elena. Prazer. Elena, ¿desde dónde vives tú, Elena? ¿Dónde estás? Yo soy de Joapessoa. Ah, estás en Joapessoa, en el nordeste. Joapessoa. Ahí, cerca de Irseana también. Bueno. Sí. Te presento a Caroline, que está en Sao Paulo. Listo. Y Rosane está en Rio Grande do Sul. Hoy, ¿todo bien? Ahí estamos cada uno, cada uno en una punta de Brasil, ¿no? En un extremo de Brasil. Sí. Sí. Pues muy bien, chicas. Que tengáis un excelente final de semana. Y nos vemos el próximo sábado. Muchas gracias. Nos vemos. Sí. Bueno. Nos vemos. Vamos, muchas gracias. Tchau. Tchau, nos vemos. Tchau, bom final de semana a todos. Tchau. Tchau. Tchau, obrigada. Tchau. Tchau.